Ingresamos en este último bloque ya con el invitado que les anticipábamos hace un ratito nada más, Ronnie Arias, placer saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte aquí en Para Todo. Muy bien, largando el teléfono celular que estaba contestando cosas de Instagram. Uno es un enfermo. ¿Cómo andan chicos? Muy buenas tardes. Muy bien. Placer de estar con ustedes. ¡Qué genio! Bueno, placer para nosotros y desde ya gracias por esta entrevista. En principio preguntarte cómo estás. Me enganchó tu productora de buen humor, le decía. Ah, muy bien. ¿No sabes de dar muchas notas? Viste, cuando tengo trabajo, quiero voy a trabajar y después me convierto en política de calabaza en casa. Sí, no quiero. Pero bueno, valía la pena. Entonces, gracias. Bueno, ¿cómo estás viviendo tu presente? Siempre está bueno estar en televisoras de otros lugares del país. Del interior, claro. Perdón que no te dejo preguntar nada. No pasa nada, mirá. Si acá el que tiene que hablar sos vos, en definitiva. Bueno, ya está. Bueno, te pregunto. Bueno, nada, saber cómo estás, cómo estás viviendo tu presente, desde lo personal, desde tu carrera. Estoy muy contento, la verdad, después de la pandemia, que te juro que pensé que estaba muerto, que no iba a volver a trabajar nunca más. Y sin embargo, estaba más vivo que nunca. Empecé trabajando en Uruguay, haciendo radio ahí, en Punta del Este, en Montevideo y en Colonia. Y el año pasado volví a Buenos Aires por un tema familiar. Y ya estoy acá instalado. Estoy haciendo televisión en Montevideo y radio con Andy Kutnetsov en Buenos Aires. O sea que mejor, imposible. Excelente. Claro, porque supimos que te habías ido a vivir a Uruguay como para desconectar un poquito de toda esa vorágine de la ciudad. Una casa de campo, con un jardín precioso, con tu huerta, con tus plantas. ¿Qué pasó con ese proyecto de vida? ¿Es como que lo vas manteniendo a la par o...? Claro. La cosa es así, mirá. Yo cuando me curo de un cáncer hace 10 años, decido ir a buscar un lugar donde tener una vida un poco mejor, más tranquila. Busqué en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Esa foto la odio. Esa no. Es que has cambiado un montón en estos años, te digo. Sí. Te pusiste a entrenar firme. También. También. Busqué un par de lugares en provincia de Buenos Aires, pero terminé descubriendo que llegaba mucho más rápido a Colonia. Ah, mira. En 40 minutos estaba. Volver de Pilar eran dos horas. Claro. Entonces dije, bueno, me voy a Colonia. Era como una escapadita. De lunes a viernes. En Buenos Aires trabajo y después viernes me voy a Colonia. Fantástico. Y vuelvo el lunes a la mañana. Cuando en el 2019 no me renuevan en la radio, ya me fui a instalar con, no sé si la suerte o la desgracia, que la pandemia me encontró en una chacra sin vecinos en el medio de la nada. Puede ser muy bueno o muy malo. Por eso. Por un momento pensé que iban a pasar los muertos vivos caminando por la ruta. Porque acordate cómo nos vendían la pandemia. Claro. Sí, sí. Rony, ¿cómo llevas eso? Recién decías, estaba respondiendo a algunas cosas de Instagram, el tema de las redes sociales, de la vorágine de los medios. En esta dualidad y en esta vida mucho más tranquila ahí, por ejemplo, en la chacra en Uruguay. Mira, soy un enfermo neurótico. Estoy escribiendo dos series para México. Tremendo. Siempre tengo la cabeza en un montón de cosas. Entonces, me relajo, contesto las fotos de Instagram, paro. Por ejemplo, hay veces que sábados y domingos no toco el teléfono. Me dedico a leer, a pensar, a ver series y no toco el teléfono. Y por momentos estoy súper enchufado. Imagínate que mientras estás en la radio, tenés que estar todo el tiempo actualizándote para meter un comentario. Sí, igual. Entonces, ahí sí. Pero encontré un equilibrio bastante bueno. Pensá que en Montevideo estoy haciendo Masterchef y cada jornada de grabación son 14 horas. No me quedan ganas ni de apretarme un granito. Claro. Entonces, iba a decir ni de tirarme un pedo, pero no sé si se puede. Pero está bien. Bueno. Lo bueno es que lo dijiste, eso es lo importante. Por eso. Además, te vemos que sos súper multifacético, ¿no? Un creativo absoluto porque has trabajado, bueno, te escuchamos en radio, has trabajado en tele, en producción. Bueno, ¿cómo arrancaste con esta carrera? ¿Siempre supiste que era lo tuyo el tema de los medios? Esto de producir, de escribir. Mira, de chiquito vengo de familia de artistas, mi hija de bailarina clásica, mi viejo director de teatro independiente. Mi hijo era Pepe Arias, que fue el primer gran mononorvista político argentino. Entonces, medio como que uno de los, uno de la familia tenía que seguir con la carrera. Claro, estaba en la sangre. Yo siempre, exacto. Yo siempre digo que mi hermana Silina, que falleció en enero del año pasado, ella hubiera sido una gran actriz y cantante. Pero mi madre puso todas las energías en el que sea famoso sea yo. O sea, que no me quedó otra que obedecer al mandato familiar. O sea, empecé haciendo comerciales desde muy pequeño, después siendo teatro independiente, después fui periodista gráfico, la gráfica me llevó a la radio, la radio a la televisión, y de ahí no paré más. Claro. O sea, creo que soy muy afortunado. O sea, es que algo de lo que me pasó en pandemia es que trabajo desde los 16 años. Y nunca había estado más de dos, tres meses sin tener un proyecto, sin tener algo en que avanzar. Y te juro que pensé que estaba muerto, ¿eh? Me salvó. Estaba leyendo Twitter un día y leo un tuit de Graciela Borges que decía, qué miedo le tenemos a la pausa. Y me pasó algo muy loco, porque me puse a pensar en toda la gente que no tenía trabajo. Albañiles, camareros, cocineros, actores. De golpe dije, ¿cuántos actores hay que hacen un éxito y después por tres años no los llaman más? Claro. Y yo había sido un afortunado. O sea, había trabajado toda mi vida. Claro. Y cuando me relajé, o sea, a la semana me llegó la propuesta para hacer radio. Creo que uno tiene que relajarse, concentrarse y aceptar lo que le toca en ese momento. Y disfrutarlo, Ronnie, también. Y las cosas se van caminando lentamente. Disfrutarlo, digo, porque por ahí no está mal disfrutar el tiempo que uno, en tu caso, que estás al palo todo el tiempo, si te toca por alguna circunstancia estar más tranquilo, bueno, también darse el lujo y poder disfrutarlo. Bueno, exacto. Tenía los perros, planté como 500 árboles en la chacra. O sea, me dediqué a algo que nunca pensé que iba a ser en mi vida. Claro. Porque una cosa es poner cuatro plantitas alrededor de la casa y otra cosa es forestar cinco hectáreas. Ronnie, vos mismo hablabas, sí, perdón, de esta situación de salud que te tocó vivir hace algunos años, de este cáncer de laringe que tuviste que atravesar. Me imagino que esa situación también vino a enseñarte algo, ¿no? Para el resto de tu camino, para el resto de tu profesión. ¿Se resignificó todo de alguna manera? ¿Aprendiste a ver la vida de otra forma después de ese momento tan clave en tu vida? Siempre fue un tipo que se tomó las cosas con mucho humor. Siempre fue un tipo que no le gustó victimizarse. O sea, una cosa es que yo me haga la víctima en mi familia. Viste que uno siempre es la víctima. Pero nunca me gustó victimizarme frente a las cosas de la vida. Ni cuando era adolescente, en los 70 y los 80, siendo gay, que era complicadísimo, no como es ahora. Ni cuando tuve el cáncer. Creo que lo primero que me pregunté fue, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque lo mío está en la comunicación. Como dice mi fonodióloga, soy un trabajador de la voz. Sin duda. Y pensé, lo más loco que pensé es que, como mimo, me iba a cagar de hambre. Y retomé la escritura. Sí, es que es eso, chicos. Yo creo que a mí me empoderó reírme de mí mismo. A mí me pasa algo, cuando pasó este año lo de los Oscars, con el tema de la alopecia de la mujer de Will Smith, yo creo que si ella se hubiera reído, hubiera empoderado a un montón de mujeres que la pasan mal por el tema de la caída del cabello corporal. Creo que cuando uno empieza a tomarse con humor los problemas que no tienen solución o que sí tienen solución, creo que cuando uno le empieza a poner humor empieza a encontrar la salida. Yo lo que hice fue escribir mucho, concentrarme mucho y no tener miedo. Creo que cuando uno se enfrenta a una situación tan grave como es un cáncer, tiene que ponerle mucho humor y tiene que quitarle el miedo. Creo que las mujeres son más resilientes que los hombres porque son mucho más poderosas para enfrentar el temor. Aunque parezca que son débiles, aunque frente a la fuerza masculina sean débiles, frente a todo lo que es la lucha en la vida, no hay que olvidarse que dan a luz, chicas. No jodamos. O sea, no hay acto más horrible y más hermoso en la vida de un ser humano. Sin duda. Entonces creo que son mucho más resilientes frente al miedo y frente al dolor. Y si te fijas en las, ¿cómo se llama cuando se hacen las encuestas? Son mucho más las mujeres que han superado cánceres que los hombres. Claro, por esa actitud de empuje, de ir para adelante, de quedarse. De sobrevivir, nada más que de haber sido dejadas de la mano de Dios toda la vida. Roni, tenemos un juego para vos. ¿Te animás a responder las 10, del 1 al 10, distintas consignas que hemos preparado? Lo que me pida. ¡Ay, qué suerte! ¿Cómo te agarramos? Claro, Roni. Chicos, Mendoza, ¿de qué estamos hablando? Vamos. Vamos entonces con la primera. Una persona, escuchá bien porque es polémico, a la que no volverías a entrevistar nunca más. Opa. Uy, qué difícil. Qué bomba. Una persona, y tiene que ser un político o un juez. No me, no me, durante los años de la liga la pasé muy mal porque no les gusta que vos veas algo que no está bien. O que vos creas que no está bien. Entonces, con un artista podés jugar más. Pero con los políticos no les podés decir ni siquiera que es raro que la bicicenda sea doble mano. Entonces, si ni siquiera podés opinar eso, preferible que se mueran solos. ¡Bien! Dos anécdotas graciosas que te tocaron vivir como notero. En la calle pasa todo. Uy, no, mirá, el otro día se la contaba Andy entrevistando a Julia Roberts para un junket press de, creo que era mujer bonita o algo así. Yo tenía puesta una camisa muy moderna. Ustedes saben que me gusta disfrazarme de Rony Arias. Y llego a la nota, la productora siempre te pregunta cómo querés que sean tus planos. Entonces, ¿cómo querés que sean tus planos? Y yo le digo, solo quiero salir lindo. A lo que Julia Roberts dice, that's the fucking clue of the day. Es lo mejor que escuché en el día de hoy. Ahí está la posta, te dijo. Claro, porque lo que te preguntan es si querés plano corto, plano largo o no estar. Y yo le dije, quiero que me fotografíen lindo. Votame la canción para decirte, claro. Me encanta. Esta fue la primera, pará, porque no los podés tocar. Y Julia Roberts, en un momento dado, se copa hablando conmigo y me empieza a hablar de la camisa. Y me toca la camisa para ver qué tela era. No. Yo creo que me viene a dar un beso. Se me tiraron los guardaespaldas encima que no me cagaron a trompadas porque ella se paró y dijo, stop, stop, stop. Pero casi soy cagado a trompadas. Y casi te chapás a Julia Roberts. La Julia Roberts. Hubiera quedado para la historia eso. Sí, hubiera sido un notón. Olvídate. Bueno, vamos con la tres. Tres mega famosos o famosas que te cruzaste. ¿Y en qué situación? Bueno, Julia Roberts. Julia Roberts, ya dijimos una. Julia Roberts. Te faltarían dos. Igual, la más simpática, súper estrella del mundo mundial, Liza Minnelli. ¡Wow! Súper, súper estrella del mundo mundial. ¿Y cómo fue ese encuentro? Fácil de entrevistar en un hotel acá en Buenos Aires. Ajá. Fácil de entrevistar, copada, relajada, riéndose de sí misma. Que eso siempre suma para nosotros. Que vamos a hacer nada. Claro, por supuesto. Bruce Willis. ¡Uh, qué bien! Muy gracioso. Que ahora se retira, ¿viste? Tranca, Ronnie, digo, más o menos. Tranca, Ronnie. ¿Qué te pasa, Ronnie? Claro. Bueno, pará. Y te vas a reír. Nancy Duplá. Mirá. Mirá. ¿Por qué? Es muy gamba y muy de prestarse a improvisar en una nota. Muy bien. Ay, mirá. Copada, Nancy. Hace buena dupla, digamos. Sí, porque, es más, me pasó con Penélope Cruz, que, ¿viste esa gente que te toca todo el tiempo? Que estás entrevistando y te pone la mano en la pierna y te dice, pues, tío, y te frela y te toquetea. Yo me quería asombrar. Claro. Confianza. Nancy, Nancy es así. Está entregada a que tu nota brille. Me gusta porque la compara con Penélope Cruz, digamos. Claro. Que te dice, ¿viste cuando entrevistás a Penélope Cruz? No, y Darín también, o sea, Darín te hace el chiste antes que se lo pidas. Qué buena onda. Me encanta. Bueno, y del 4 vamos a pasar al 10 directamente, porque ya nos estamos quedando en tiempo, pero me parece copado que respondas. ¿En qué sos un 10, Ronnie? Uy, contando historias. Mirá. Muy bien. Sé que parece, pero contando historias. Me va muy bien con mi podcast, me gusta contar historias, creo que aprendí de pequeño a proyectar lo que cuento. No sé si tengo muy, sé que tengo muy buena energía, no sé si soy muy buen comunicador, no sé si soy muy bueno preguntando, pero sé que te puedo contar una historia y atraparte. Si no, no hubiera agarchado en toda mi vida, chicos. No. Una técnica de seducción, digamos, funcionaba. Ronnie, para el cierre tenemos la pregunta final. Sí. ¿Cuál es la pregunta final? Para todo y preguntar con nosotros, se llama esto Ronnie. ¿Te llaman Características de USA? Sí. ¿Suelas el teléfono? ¿Vos atendés Hello con tu gran inglés? Sí. ¿Y es Quarín Tarantino? Oh. Sí. ¿Qué te dice? Qued. Vente a Hollywood para guionar Hollywood una película de Aliens vs Cowboys. Ya está eso, ¿no? Sí. De Amphibios vs Cowboys. Sí. Pero, ¿sabes que hiciste para siempre a vivir a la quinta avenida, ahí en Wall Street? Sí. Y te olvidás de tu chacra, de los 500 árboles. ¿Qué haces Ronnie? Bajo. ¿Ok? Yendo. ¿Qué? 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 Lo estábamos, de todo eso estábamos. Qué genial Ronnie. Qué genial Ronnie. Volvés todos los días. Aliens vs Cowboys. Sí, vs Cowboys. Gran temática Ronnie. Si necesitas a alguien en tu elenco, considera. Estamos. Hablan bien al inglés. Besos chicos, gracias. Qué genial Ronnie. Te mandamos un beso grande. Gracias por esta nota tan bonita. Gracias.